La escalada de insultos y amenazas aumenta entre Estados Unidos y Corea del Norte. En la víspera, el líder norcoreano tildó a Donald Trump de viejo desequilibrado. En realidad le dijo algo así como viejo chocho y amenazó con domarlo con fuego. Hoy su ministro de Relaciones Exteriores afirmó que podría ser como una bomba de hidrógeno sobre el Pacífico. Una vez más, Trump ha replicado vía Twitter. Corea del Norte podría detonar una bomba de hidrógeno de una gran magnitud en el Océano Pacífico. La declaración la hizo su ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho, por la noche del jueves, horas después de publicada la respuesta de Kim Jong-un al mensaje del presidente Donald Trump. Personalmente creo que debería haber una prueba de bomba de hidrógeno en el terreno con una escala sin precedentes. Este viernes el canciller no quiso comentar más el tema y ha ignorado a los periodistas a la salida de su hotel en Nueva York. El pronunciamiento del régimen de Kim ha alarmado al mundo, puesto que ha amenazado con el nivel más alto de contramedida en la historia, asegurando que domará con fuego al viejo maníaco estadounidense en referencia al presidente republicano. El gobierno de Japón ha reaccionado con firmeza al mensaje. Las declaraciones y el comportamiento de Corea del Norte son provocativos para la seguridad regional e internacional y son absolutamente inaceptables. Corea del Sur también ha denunciado la retórica de su vecino del norte y le ha pedido al régimen de Pyongyang detener sus provocaciones imprudentes que podrían llevarlo al aislamiento y al colapso. El canciller ruso Sergei Lavrov pidió a Washington y Pyongyang atenuar su retórica belicosa, asegurando que el intercambio de amenazas es inaceptable. El jefe de la diplomacia rusa señaló además que el colapso del acuerdo nuclear con Irán impulsaría al régimen norcoreano para seguir con su programa balístico. En tanto, el organismo de control nuclear de la ONU aprobó una resolución en la que exhorta al gobierno de Kim Jong-un a dejar de desarrollar armas nucleares. Bueno, con esta escalada de insultos y de amenazas, algunos se están preguntando si es que están aplicando lo que se llegó a llamar en un momento la teoría del hombre loco, de Mad Man Theory, que puso en práctica a Richard Nixon para asustar a los soviéticos y a Corea y a Vietnam durante la guerra. ¿Podría ser este el caso, o sea, fingir una cierta locura para asustar al adversario? Bueno, si te refieres a que sería Donald Trump el que hace eso, significaría que él tiene la finesa de análisis que podía tener un Richard Nixon. ¿Te parece que tenía finesa de análisis Richard Nixon? ¿Cómo, sí, en política internacional era un tipo...? ¿O Henry Kissinger? Bueno, los dos, pero Nixon era un tipo, en realidad era un tipo que tuvo la reputación que tuvo, efectivamente, que bueno, por algo cayó, pero desde el punto de vista de política internacional era un tipo con mucha visión. ¿Cree que puede estar poniéndolo en práctica, asustar de esa manera, aparentar falta de equilibrio mental? No, Donald Trump no creo. Yo creo que eso forma parte de su forma de ser. Yo no creo que él tiene capacidad de análisis de ese tipo. Me parece que es alguien, finalmente, bastante básico, salvo para los negocios, en todo caso. Entonces, no, yo creo que él es así, ¿no? Él lo ha demostrado, además, su comportamiento en temas internacionales es exactamente el mismo que ha tenido durante la campaña y en política interna. Por lo tanto, no hay, por su lado, ninguna sorpresa. ¿Por el lado de Kim podría ser también? Bueno, por el lado de Kim, lo que pasa es que el estilo del régimen norcoreano es, efectivamente, la gran dielocuencia, el tremendismo en las declaraciones, ¿no?, para tratar de asustar. La diferencia, y eso lo han notado varios jornalistas, es que esta vez Kim Jong-un habla en términos como en primera persona. Él, personalmente, se refiere a, digamos, a Donald Trump y, digamos, lo toma como un tema personal. Ya no es solamente un tema entre gobierno y gobierno, sino que él, prácticamente, lo convierte en algo personal. Dice, me ha insultado a mí, ha insultado al país y, bueno, le manda toda la andanada de insultos, ¿no? Entonces, hay una escalada, efectivamente, y algunos dicen que es absolutamente irresponsable por parte de Donald Trump porque lo que está haciendo es arrinconar, prácticamente, a Kim a no ceder. Bueno, si Yahoo ya no ha cedido hasta ahora, menos va a ceder ahora, después de lo que ya se convierte en un enfrentamiento ya personal.